¡Buenos días! ¡Muy buenos días, gente hermosa! ¡Muy buenos días, muy buenos días! ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo andas? ¡Muy bien! ¡Con mucha hambre! ¡Mírame! ¡A mí no se me quita! ¡Tengo hambre mojosa! ¡Yo también! ¡Así es! ¡Miren, Lorenzo! ¡Invitado aquí por mi compa Aguachili, que nos vio ahí! ¡Dijo esto! ¡Le faltan muchas taquitas! ¡Y los voy a invitar a desayunar! ¡Eh! ¡Ataquerías insurgentes! ¿Por qué no han venido a comer? ¡Son de cacos mostrones que preparan! ¡Sí! ¡Y nos derrotan! ¡Que ahí se los vamos a presentar! ¿Cuánto te acaba, gordo? ¡Pues mira! ¡Ahorita! ¡O como quede! ¡Yo calculo que sí me arrumamos unos cuatro! ¡Se comía uno, pero yo creo que cuatro! ¡De verdad que sí! ¡Yo creo que no te vas a acabar uno! ¡No! ¡Está muy poderoso ese molino! ¿Por qué? ¡Por esta razón miren! ¡Miren! ¡Miren cómo están las tortillas! ¡Ven nomás que chulada! ¡Papá! ¡No! ¡No son cañas al tercio aquí! ¡Aquí son tortillas al tercio! ¡Y qué tortillota lo eres! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí vamos! ¡Mira! 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 ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Si no te alivianas con eso de tú! ¡No! ¡Hombre! ¡Cuántos kilos dijiste que había rebajado? ¡12! ¡Ah! ¿Qué le pones receta secreta? La receta secreta de la tía María ¿La receta secreta de casa? Sí, papi ¿Cómo es? ¿No? ¿Ese burrote come toda mi familia? ¿Hasta lo que me lo come? Reveco, revoco lo dicho de cuatro Me acabo ajustando a mi cabrón a mi cabeza De nuevo a la lumbre El burrote El burrote El burrote El burrote No es más pachote Echale un burrote Para que traiga mucha hambre Esa quería decir que es un guasabe Queremos invitarlos también a que visiten la página de nuestro amigo Paúl Paúl Sauceda Páginas el aguachili Donde va a estar transmitiendo Pura Cochonera de guasabe De todo Por todo el estado Para dar la vuelta Completamente ¿Cuál es el propósito de la página de él? Mostrar lo que se come aquí en guasabe Y en toda la región de Sinaloa La mixta también La mixta de harina es muy sabrosa A mi me gustan las fritas por un lado De cortesía Hacerme un lado Soy más tonto Listo Como si fueran de cortesía Así como cuando pides un taco Me pones unas fritas por un lado Por favor Pagarles lo que te gustaría No, también me gusta pagar Pero son más buenas Cuando son así totalmente De gorra Aquí en este caso Es el que viene invitando Nos invitó No es que me vaya a atascar Pero No te vayas a asustar Hay que aprovechar ahorita Que necesitamos agarrar Ahorita necesitamos agarrar potencia Ahorita necesitamos ponernos otra vez de vuelta A todos nos pegó y nos dio un bajón Ahorita nos vamos a volver a alimentar bien A mi me dejó caer 27 kilos Llevo 15 arriba Y que necesitamos agarrar potencia Muy importante Sigue el burro Sigue el burro Sigue el burro Se me hace que va a salir bien Camañangoso a veces ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tanto tiempo le da? Oiga 10 minutos 10 minutos Pura carne de calidad Pura paquita Pura paquita Uy gordo es la que me recetó el doctor Oiga Ya viste la manera de preparar Tiene su toque No creas que quien sea lo hace La tía le entiende perfecto Es que por eso dice el dicho Cada chamba se me acata Oiga gordo Claro Y ¿Por qué tiene la tía el amigo este aquí? Pues por qué lo vas a manejar Porque pues Cuanta mucho La mano El sazón Todo el tiempo ha sido eso ¿Quién prepara los mejores alimentos? No pues mi mamá, mi tía y mi nana Exactamente No hay nadie en el mundo que prepare los mejores alimentos para las personas La verdadera receta original es de la tía Siempre, siempre ¿Quién le ha preparado las mejores comidas a usted? Mi mamá y mi abuela la verdad ¿Qué olé? Siempre ¿Entonces? ¿Entonces? Entonces le dicen a la amiga que para dejar a la tía por fuera A mi me ha pasado que por eso no me he podido casarla No he encontrado una mujer que me atienda con mi mamá ¿Quiere una mujer? ¿Quiere una? ¿Dos? ¿Tres? Una No, no, no Ya no lo quieran a uno como sea Ahora piden muchos requisitos No, no, no Es muy difícil encontrar una mujer Primero no las quieren batallar Todas quieren lo mismo Si no hay queso No hay tortillas No hay palas de harina Pero parece que las hicieron con la misma Están hechas igualitas parejas Seguro loco, partí en cuatro pedazos si quieres ¿Pedazos lo vas a hacer ahorita? Así con ese, a ver si es cierto que esta poderoso Bueno Vámonos a la mesa Vámonos a la mesa ¡Vamos! ¡Vamos para la mesa! ¡Vamos! Esta es la carne que le ponen a los tapotes. ¿Cómo te dicen? Enfóquenme para la mesa. ¡Vamos! ¡Pura calidad! ¡Pura fajita! ¡Pura fajita! ¡Pura fajita! ¡Qué tontos! ¡Vamos a ver! ¿Y estos son los perros? ¿Estos son? ¡Sí! ¡Excelente servicio y calidad! ¡Así es! A ver, mapache. ¡Ah, no mal! Bueno, pues con su permiso. Hoy sí me voy a quitar mi cubrebocos. ¡Ey, ey, ey! ¿Faltan las verduras animalitos? Bueno, pues hay que ir a ponérsela. Fíjate que sí, tiene mucha razón. Porque sin verduras todos los cubrebocos. ¡Hija, gordo! ¡Ven! ¡Mira, mamá! Se ve muy mal. Se ve muy mal. Aquí es donde podemos aprovechar. Completamente, para volvernos a recuperar. Voy a ponerle los chiles. De ese... ¡Mira! ¡Mira! ¡Lorenzo! Aquí vamos a llenar el trato de todo. Con ese te van a completar. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, guacamolita! ¡Ese no hay todos los días! ¡Gacamolita! Esta salsita, mira, también se la dejo poner aquí. Por un lado, así. Fíjate el espacio que hay. Aquí tantos repollos. No mucho. ¡Mira! ¡Mira, Lorenzo! ¡Mira! Oye, ¿los rábanos son antes o después? ¿Los rábanos son antes o después? ¿Los rábanos son antes o después, manisquero? Como quieras, salte. Yo, como soy soltero, puedo comer a la hora que sea, Rafa. No tengo ese pendiente ni ese problema. ¿No pasa nada? No, no, no. A mí en ese detalle no me afecta. Pues sí. A ver, yo agarro unos rábanos, Lorenzo, también. Vamos a poner por aquí. Este que está acá. Suficiente ahí. Vamos a poner unos limos. Lorenzo, así mojadito. Mira. ¡Mira! ¡Ay, papá! A los caballos, a los caballos. ¡Echale caña! Bueno, Lorenzo. Ahora sí que sí le voy a echar caña a esa terza ya. Hay que mover la mandíbula. A ver, ¿qué te gusta? Mira. ¿Cómo se prepara esto? Ves el burro como estaba. Yo me imagino que ni moca le ponga las cosas aquí arriba. No, no creo. A ver. Guacamole. Mira. Oiganme, no. Oiganme, no. Mira. Salsita. Cebollita. Repollito. Mira. Limoncito. ¿Y para dónde crees que va esto? Mira. ¿Qué dulzura de mordida, eh? Vamos a tener que calar. ¿Cómo se va a ver, Ryuyo? ¿Por qué sí? ¿Conocen los perros de los carniceros? Sí. Mmm. Mmm. A ver. Enjúquenme ahí. Viendo la carne. A ver. ¿Y usted qué? Mmm. Yo estoy nervioso de probar este suculento. Uy, trágatelo todo, mi negro. Mmm. Estas que son gorditas. Son gorditas. Bueno. Mira, marisquero. Va de nuez. No son todos los días. Va de nuez. A ver. No, creo que temprome para pasar mañana para que reponga aquí este kilo. No, no, no. De hecho, de eso se trata. Reponerlo perdido. Mira. A ver. Ah. Qué hermosura de comida. Miren. Esta en realidad, esta es comida de gordos. Totalmente comida de gordos. Mmm. De las tripitas. Mmm. Más rita la tripita, mira. Qué hermosura. Oh, pachón. Mucho, 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 broso. Nunca vas a dejar esa panza. Mmm. Es que. Es el corte. Es algo que yo ya traigo. Toda natural. Así es. Nuevamente lo invitamos a Tacarías Insurgentes. Así es. Tacarías Insurgentes. Tacarías Insurgentes, Nogales, Los Mochis, Guasave. Quieren lo más que belleza. No me voy a acabar. Y Puerto Peñasco. Y Puerto Peñasco. Bueno, pues. Uy Lencho, necesita degustar, ¿eh? Porque la verdad está muy bien. A todos nuestros seguidores, buen provecho. Le invitamos a visitar la página de La Guachili. Con nuestro amigo Paúl. Para que también va a mostrar un corredor de comidas de aquí de Sinaloa. Gordo. Con permiso, Gordo. Con permiso. Nos retiramos. Vienes a Guasave, Tacarías Insurgentes. Buen provecho. Nos esperamos. Van a decir. Y andan en la calle. Tenemos que salir a comer. Tenemos que buscar la vida. Tenemos que salir a comer. Exactamente. Y la gente. Ya está saliendo. Ya se va a cortar naranja. Y con permiso. Así es. Disculpen por las malas palabras que dijeron. Como dijimos. Y adelante. Gracias. De buen provecho. De buen provecho para todos. Chew this is el 장ino. Ah.. Un parco. Pues.... Los vamos a jugar. Todos vamos a parar para todos. Adamos. Mi miel. Un parco.